Solo Amor Seguro estoy que jamás nadie te ha querido como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo, ¿Quién te alegra los días? Como yo, ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo, ¿Quién te piensa y te ama? Como yo, ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escucha las penas? Como yo ¿Quién te ama y quién te nega? Solo yo Te juro amor, yo por ti daría toda la vida Seguro estoy que jamás nadie te ha querido como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién es quien saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Intenté mil veces olvidarte Pero me da razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento no depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, el dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Ahora la bola está en mi cancha El amor no se hizo para mí, eso veo Antirromance me convirtió en adeo Tal cupido ese le baje el dedo Ya lo creo en la historia de Romeo No me llames, dime no me paute Cuando me veas, vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Escúchale a lo grande con Carlos Paute Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, el dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor Let me go, let me go No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor, viviré de amor, viviré de amor Viviré de amor y dolor Viviré de amor, viviré de amor, viviré de amor Yo te esperé pero llegaste tarde Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque me quieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, el dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor Let me go, let me go No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor, viviré de amor Suéltame las alas, viviré de amor, viviré de amor Viviré de amor y dolor Es una perfecta colaboración con Carlos Paute Viviré de amor y dolor Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos, sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Lo quiero todo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Cuenta, te envío Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos ¿Hola? Y si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Y si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita, que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita, que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez Extraño esos labios, diciendo te amo Intentemos de nuevo, esta vez sin problemas, sin hacernos daño No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas, que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Y si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita, que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita, que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez Luchamos contra el tiempo No escapas de mis sueños Veámonos de nuevo, yo sé que vas a caer No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas, que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas, que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita, que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez El amor no se puede evitar Y Carlos Bauti Reggie el auténtico No sé muy bien por dónde vas Te buscaré Estoy seguro que Te encontraré Estés donde estés Amor, ven, cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mí me dejó Estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby Oh yeah Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Hoy que me quieres Buscándote mujer, con ganas de tenerte Poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo Seguir bailando lento Quedarnos juntí con los dos Oh mami Ya no te escóndame que yo te encuentro Mira que es el momento pa' decir los sentimientos Tus besos son mi delirio Sálvame de ese vacío No juegues a las escondidas Espero que no estés perdida, vida mía Oh, oh Yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que a ti hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno que el pasado a mi me dejó Ay, ay, ay Estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Ay, ay, ay Como dices, baby Oh, yeah Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba Ven, dime, dime, dime que me quieres Boba, boba, boba ¿A quién me quieres? Hey, hey, hey Ando buscando este amor Ando buscando, oh Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando Carlos Baute Hey Cantándole Piso 21 No Hey Hey Hoy te llamé no sé cuántas veces Y como tú no me contestabas A tu casa me fui pa' decirte que Oye, baby Yo no pierdo la esperanza de tenerte Y que me digas un día que sí ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que le pone en cuatro paredes Él me convierte en un adolescente Y me hace todo lo que quiere ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que le hace volar ¿Quién es ese? Él secuestra mi cuerpo en la noche Hace todo pa' que me enamore Él No te vuelvas mala En cada noche que salgas No te vayas con cualquiera Que yo te daré lo que quieras Es que de mala, mala, muy mala Hay donde quemas con tu mirada Me sube la temperatura No provocan travesuras Y dime quién es Eh, eh, eh ¿Por qué estás con él? Eh, eh, eh Si soy mejor, eh, eh Él prueba conmigo, mujer Eh, eh, eh Dime qué tiene Dime qué hace Qué es lo que dice Qué te complace Yo, my dear Él tiene algo que me gusta Que sé yo ¿Quién es ese tipo que ganó tu amor? ¿Quién es ese tipo que te conquistó? ¿Quién? Y por eso pregunto y quiero saber ¿Quién es ese? Que le pone en cuatro rincones Él me llena el cuarto de flores Flores de todos los colores Y yo soy ese Que la pone a volar Yo soy ese Me convierte en una adolescente Y me hace todo lo que quiere Déjale saber Que solita conmigo tú te desnudas Que tengo el poder De hacer que te quites la ropa sin hablarte Porque ya tú sabías lo que vamos, mami Dile que soy yo el que te castiga por traviesa O que encerrado en un cuarto tu pecado me confiesa Que no quieres un flojo Que eso a ti no te interesa Y de ese carro soy yo el que cambia la pieza, baby Espera que me quedes sola Pa' quitarme toda la ropa Espera que te llegue la hora Mira que soy peligrosa Voy a esperar que tú te quedes sola Pa' quitarte la ropa Voy a esperar que de la hora que me digas Porque tú eres peligrosa y mala Mala En cada noche que salgas No te vayas con cualquiera Que yo te daré lo que quieras Es que eres mala, mala, muy mala Ay, tú me quemas con tu mirada Me sube la temperatura Me provoca en travesuras El costo Y dime quién es Eh, 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 eh ¿Por qué estás con él? Eh, 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 eh Si soy mejor que Eh, eh, eh El prueba conmigo mujer Eh, eh, eh El costo Carlos Baute Cantando de Maite Ferroni Me despido Si sabe quién es ese Hoy amanecí con ganas de enviarte Algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme Que esto es una excusa para declararme Hoy quiero decirte y voy a adelantarme Que mi corazón yo quiero regalarte Quiero regalarte Y los catorce De febrero enviarte mil flores Un detalle espero valores Y no te olvides de mi nombre Eh, eh, eh Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Por si un día llora Por si un día lloras tienes mi alegría Y te sientas siempre protegida Niña Y los catorce De febrero enviarte mil flores Un detalle espero valores Y no te olvides de mi nombre Eh, eh, eh Te regalo mío De mi desorden Te regalo mi norte Mi corazón De mi filosofía De mis historias Mi memoria Eh, eh, eh Te regalo mi amor Que se acumula Te regalo mi mano Mi locura Te daré todo lo que me diras Yo por ti daría mi vida Quiero regalarte besos importantes Para que me extrañes Para que me extrañes Si no estoy delante Y me pienses siempre Cuando estés de viaje Todo lo que pidas Voy a regalarte Haré lo imposible Si no esté mi alcance Yo lo lograría Para que me ames Y los catorce De febrero enviarte mil flores Un detalle espero valores Y no te olvides De mi nombre, eh, eh Te regalo mi orden Mi desorden Te regalo mi norte Mi horizonte Mi filosofía Mis historias Mi memoria Eh, eh, eh Te regalo mi amor Que se acumula Te regalo mi mano Mi locura Te daré todo lo que me diras Yo por ti daría mi vida Y para terminar Yo quiero regalarte Préstame atención Que esto es importante Desde que te vi Yo quise, niña Enamorarte Te regalo mi orden Mi desorden Te regalo mi norte Mi horizonte Mi filosofía Mis historias Mi memoria Eh, eh, eh Te regalo mi amor Que se acumula Te regalo mi mano Mi locura Te daré todo lo que me diras Yo por ti daría mi vida Y si le digo la verdad No sé Quizás se pueda molestar Tal vez, si yo le digo que me gusta A lo mejor se va, se asusta Y no la vuelvo a ver jamás Si le digo que en mi mente está Que no la veo como a mí No que va, que yo no quiero hacerle daño No como ese hijo la grava Que no la supo valorar Dile que baile esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra de rock Y que hoy le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ya la quiero divertir Esta canción la hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' pa' que llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ya la quiero despecir No, no, no lo puedes negar Quiere lo que quiere lo puedo notar Usa pa' escribirme siempre en Instagram Yo sé que conmigo se quiere vengar Está loca por verme Agarre mi mano pa' que nunca la suelte Amigo yo no creo en la suerte Dile a ese bobo que conmigo se pierde Y nos vamos donde nadie nos vea Y hago los truquitos y siempre se marea Lo hacemos muy criminal Muy, muy criminal Dile que se quede bailar Esta canción conmigo pa' olvidarle Que pida otra de rock Y que hoy le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ya la quiero despecir Esta canción la hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' que llegue tarde Y me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ya la quiero despecir Dicen que los amigos no se besan en la boca Entonces prefiero ser su enemigo Ella me cae bien pero que haría mejor Sin ropa en mi cama y quitándose el frío Yo sé que conmigo ya se siente diferente No sé cuando me besas impaciente Cuando me miras le veo la mente Y está loca por verme Agarra mi mano pa' que nunca la suelte Amigo yo no creo en la suelte Dile hace poco que conmigo se pierde Y nos vamos donde nadie nos vea Hago los truquitos y siempre se marea Lo hacemos muy criminal Muy muy criminal Dile que se quede a bailar Esta canción Pa' que cante Pa' que baile Esta canción Pa' que cante Pa' que baile Dile que baile esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra de ron Y que le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo y La veo y ya la quiero despecir Esta locura que siento yo y La veo y ya la quiero despecir Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Oh, 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 yeah Viviré de amor y dolor Lo grande Alessi Gifido Junto a Calopote Intenté mil veces olvidarte Pero me da razones Para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento No depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Mi amor es lo que más me duele Mala, mala Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Mala, mala Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Mala, mala Busca una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura al dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Ahora la bola está en mi cancha El amor no se hizo para mí Eso veo Antirromance me convertí en adeo Al tal cupido ese le baje el dedo Ya no creo en la historia de Romeo Let's go No me llames, dime no me pa' usted Cuando me veas vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Ya y escuchala lo grande con Carlos Paute Nunca había sufrido por amor El amor es lo que más me duele Mala, mala Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Mala, mala Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Mala, mala Busca una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura al dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor 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 Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque me quieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Tú tienes la cura al dolor Déjame volar Suéltame las alas amor Let me go, let me go No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Puerto Rico y Venezuela Al desequipido Viviré de amor y dolor Es una perfecta colaboración Con Carlos Paute Viviré de amor y dolor